Hola a todos, yo soy Marta y yo es Rebeca. Estás viendo el programa piloto de K2 Televisión. Todos los meses durante una hora llevaremos a tu casa lo mejor que se ha hecho en nuestro colegio, Escuelas Fías de Zaragoza. En esta televisión tú eres el protagonista. En esta televisión te ayuda a educar. Para que veas lo que hacen tus compañeros mayores y pequeños. Y para que te diviertan. Este programa de prueba sirve para comprobar el buen funcionamiento técnico de nuestro canal. Si tienes alguna sugerencia escríbenos a k2televisión arroba escolapios.es ¡Bienvenidos!